Muy buenas a todos, vamos con el segundo vídeo del día, el primero ya lo tenéis en el canal desde por la mañana, es un vídeo un poquito de información de cómo está el mercado del Madrid, una situación que no va a ser fácil, el mercado de invierno, aunque el Madrid tiene un ojo puesto ahí, y en ese vídeo hablamos de cómo se encara a día de hoy. A día de hoy, cuidado, porque esto puede, puede no, seguro, va a ser cambiante de aquí a diciembre, porque el Madrid está muy necesitado, sobre todo en el tema del puesto del central y sobre todo del lateral, del lateral derecho, y seguro que va a haber movimientos. Uno de los sorpresivos, y que a mí me, de verdad, me ha sorprendido muchísimo, es el ofrecimiento del Kimmich para jugar al general Madrid. El propio Kimmich, su gente, se ha ofrecido al Madrid, con todo esto que en Alemania están empujando ahí para firmarle un contratazo del carajo, porque termina contrato este año. Ya os dije que en el Madrid, no ha buscado el Madrid eso, no, aunque es un jugador que gusta, pero no lo ha buscado, pero se ha sido ofrecido. Y también os dije que yo veo difícil que el Madrid le saque dos jugadores al Bayern el año que viene, los dos libres, Davis y Kimmich. Los dos, bueno, habría que pagar una prima de fichaje, pero sería tremendo levantarle los dos, lo veo difícil. Pero, ese ofrecimiento está ahí, es un jugador de 30 años, las complicaciones que eso conlleva. El Madrid estaría dispuesto a firmarle un contrato de 3-4 años de entrada, aún teniendo 30 años, y la política que tiene el Madrid con los jugadores de 30 años. Vale, como viene, viene, no es que esté y renueve, viene, Madrid ahí a lo mejor lo firmaría, 3 o 4 años, sí, o no. Entonces, eso es lo que hay que decidir. De todas formas, no va a ser el último vídeo de información esta semana. Vamos a hablar del tema de Álava, pero me falta una pata que consultar y voy a poder hablar con ella en breve, posiblemente esta tarde, sino mañana para mañana. Quiero tener toda la información con respecto al tema de Álava, que le está costando, le está costando, pero hay muchas informaciones y yo quiero estar seguro, ¿vale? Y hablaremos también del sentir de la cúpula del Real Madrid. Dadme un poquito de tiempo, ¿vale? Porque creo que voy a tener manera de enterarme de algunas cosas. Repito, no está cerrado el mercado de invierno para el Madrid, por más que se diga. Eso es la postura oficial y es lo de siempre. Si no ficho, ya te he dicho que no fichaba, eso es lo que he filtrado. Si ficho, aunque he dicho que no, que estaba cerrado, bueno, ha parecido una oportunidad. Ya os digo que he cerrado nada. Pero la cúpula del Madrid, la cúpula del Madrid, la forman tres personas. Yo creo que dos están más o menos de acuerdo, falta la tercera. Hablaremos de esto en cuanto lo tenga todo amarrado. Ahora vamos a hablar precisamente de este tema de lesiones, la exigencia del calendario, todas estas nuevas competiciones que se están implementando, como el Mundial de Clubes y demás. Recordad, ayer hablábamos de que hoy, precisamente hoy, las ligas europeas, junto con los sindicatos de jugadores, iban a presentar una denuncia en la sede de la Unión Europea. En la comisión de la Unión Europea, denunciando el tema de la FIFA, el abuso de la FIFA. Fijaros cómo son las cosas. Cuando el Tribunal de la Unión Europea dijo que había abuso de poder, Tebas, para defender a la UEFA, decía que no, que eso, que tal. Bueno, pues ahora, usando esa resolución, van a decir que quien estaba usando es la FIFA, por el tema de implementación del Mundial de Clubes, por la cantidad de partidos, también que hay de competiciones internacionales con las selecciones, cosas que se han inventado últimamente. La UEFA también está metida ahí en medio, con el tema de la Liga de Naciones y todo este tipo de cosas. Ojo, que los jugadores se están moviendo porque el ritmo que llevan es brutal. Hay un informe que ha hecho la cadena COPE este fin de semana sobre precisamente esto. Los jugadores hoy en día juegan más que antes, juegan menos. Una estrella mundial, estilo Balón de Oro, en su momento Ronaldinho, cuánto jugaba y cuánto juega, por ejemplo, hoy Vinicius, que va a ser Balón de Oro, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de jugadores? Realmente es mucha, poca, sorprendente el informe. Y son datos verídicos porque de algunos jugadores, los que tenía más a mano, he ido a comprobar y os puedo asegurar que incluso en uno de los casos este informe se ha quedado corto. Aún es más de lo que dice. Pero vamos a repasarlo porque es brutal, es brutal. Y efectivamente esto hay que meterle mano, pero ya, inmediatamente. Dentro vídeo, dadle al play. Bien, pues vamos con esto del informe que ha realizado la COPE. Vamos a recoger algunos datos, no todos porque es más extenso, pero algunos datos que nos van a dejar claro, van a ser muy significativos datos que nos van a llamar la atención y nos van a servir para comparar rápidamente la diferencia entre el fútbol de hoy y el de antes. El de antes, el de no hace mucho tiempo, el de hace bien poco tiempo. Y a raíz de esta denuncia en la Comisión Europea, por parte de los jugadores, ver si realmente tienen razón o no y hasta dónde queremos llevar el fútbol. Dice así el informe. Repito, vamos a coger algunos datos, no todos. La diferencia de minutos entre las estrellas de antes y las de ahora. Los futbolistas, los de ahora, trabajan más que cualquier otro trabajador. Bueno, depende qué trabajador. En un calendario cargado de partidos, los futbolistas amenazan con ir a la huelga. ¿Qué diferencia de minutos hay con el fútbol de antes? ¿Cuánto juegan las estrellas de ahora en diferencia a las estrellas de antes? Nuestro compañero Miguel Aguilar ha detallado la diferencia de minutos de las estrellas de ahora con las de antes. Por ejemplo, David Beck jugó 54 partidos antes de cumplir 21 años. 54, ¿eh? Antes de los 21 solo. Mientras que Jude Bellingham, uno de los referentes de la selección inglesa, jugó 251 partidos. Cinco veces más. Vamos a ponernos en situación. Nadie ha trascendido más en el fútbol hasta ahora, hasta ahora, en el fútbol moderno, digo, de principio de siglo para acá. O incluso un poquito antes, ¿no? Que David Beckham. Nadie. Nadie. Nadie es nadie. Sigue siendo el número uno, de momento. Antes de los 21 años había jugado 54 partidos. Y puedes decir, una cifra normal. Jude Bellingham. 251. Cinco veces más. Con 21 años. Esto siempre me acuerdo de Raúl, que empezó a todo trapo con 17. Con 18 era titularísimo en Madrid, en la selección, tal. Y aún así no se jugaban tantos partidos como hoy, pero ya bastantes. Acabó su carrera prematuramente y sin tener grandísimas lesiones. Si tuviese un par de lesiones un poco tal, vamos, a los 29-30 estaban hechos unos zorros. Hoy se cuida aún más la alimentación, evidentemente. Toda la preparación física. Hay una recuperación después de los partidos. Se pone mucho más hincapié en eso, ¿no? Se prioriza el descanso. Es tan importante el descanso como entrenar y jugar. Y los jugadores tienen una vida más larga, deportiva. Pero a este ritmo es inviable. El dato que acabamos de dar es una locura. Sigue el informe, por ejemplo. Otro dato aquí. En España tenemos el ejemplo de Pedri. El centrocampista del Barcelona ha sufrido varias lesiones desde que saltara al fútbol profesional. A pesar de ello, antes de los 22 años acumulaba 230 encuentros. En comparación con Iniesta o Xavi, referentes de la selección española en otras épocas, llevaban entre 50 u 80 partidos menos. Con esa misma edad. O sea, mínimo, mínimo, una temporada menos en las piernas. Que Pedri con 22 años. Es que recordemos cómo estuvo Pedri después de aquellos compromisos todos con la selección. Que llegó reventado. Claro, es que no, ¿no? Es que no se puede. Y menos en edades tan tempranas. Es que es un dato tremendo. Iniesta y Xavi, a su edad, con 22 años, llevaban en las piernas una temporada menos. Otro caso destacado que destaca aquí Miguel Aguilar. Es Vinicius Díaz. Atentos, ¿eh? El atacante madridista ha jugado 385 partidos con 24 años. 385 partidos oficiales con 24 años. Ronaldinho, una de las grandes figuras del fútbol carioca, había jugado 163. De 200, o sea, 385 a 163 es más del doble. Vinicius, a día de hoy, más del doble, más del doble que Ronaldinho con esa edad, con 24 años. Por ejemplo, en Alemania existe diferencia entre Florian Breast y Michael Ballack. Bueno, mucha diferencia. Ballack, antes de los 21, apenas llegaba a 4.000 minutos. Por su parte, una de las estrellas de la actual Bundesliga ha cumplido 12.000. 12.000 minutos antes de los 21 años. Es decir, el triple. Es una, de verdad, es una barbaridad. Y si nos damos cuenta, las ligas no hay diferencia. En este sentido, 20 equipos llevan siendo 20 equipos toda la vida, o muchos años. 38 jornadas, ya está. Eso no hay más. En la Copa del Rey es la que es, tampoco es que haya aumentado. Al revés, los jugadores, o sea, los equipos grandes empiezan más adelante de la competición. Ya sabéis, ¿no? Algunos en octavos o dieciséisavos. Quiere decir que no te comes toda la competición. Lo que ha aumentado son los formatos de Champions en este momento, por ejemplo. Y todo esto de las selecciones. Es la FIFA y la UEFA la que está llenando el calendario de una manera brutal. La Liga de Naciones antes no existía. El Mundial de Clubes que se va a implementar este año tampoco. A ver, la Copa de Europa, aunque ahora hay fases de grupos y tal, que antes no había. O sea, donde se empezaba directamente con octavos de final. Todo esto que hablábamos. Todo esto que hablábamos. Pero cualquier cambio que pueda haber en lo que es clubes a nivel europeo o a nivel nacional. Que en el nacional no va a haber nada porque es imposible. Ya está. La competición es como es. Pero puedo aceptar dos partidos más de Champions. O mañana si lo hiciera la Superliga y todo esto. Bien, vale. Puedo aceptarlo. Pero esto de tres parones antes de diciembre es inviable. Quiten esto ya de la Liga de las Naciones. Y el Mundial de Clubes. Yo no es que me niega el Mundial de Clubes. Pero tampoco lo veo. Sinceramente. A no ser que compriman todo de manera que... Es que de verdad. Después hablan de lo que cobran los jugadores y demás. Pues los jugadores tendrán que cobrar un poco menos. Dice. Hay los mismos partidos en las ligas domésticas. Pero ahora hay más partidos internacionales. Y ahora además de esto. Hay partidos de... Bueno. La Champions League. Que ha aumentado un poco. Y un Mundialito de Clubes se encierra. La carga de partidos no ha crecido muchísimo. Pero sí ha crecido además con partidos... Ha crecido muchísimo en las nacionales. En las otras, imagínate. Porque, repito, no había esto de la Liga de Naciones. Por supuesto, ni se pensaba en Mundiales de Clubes. Ni nada de esto. Porque estamos hablando de que un jugador juega en Madrid este año. Porque un jugador del Madrid se va a 80 partidos. Eso es inviable, ¿no? Y bueno. Y aparte ha crecido efectivamente el tema de jugar un partido cada tres días. Y esto no... Es algo inviable. Porque físicamente el jugador... Los viajes cuentan. Esto es muy importante. Aquí hemos tenido en el canal a Chus Baleato. Especialista de lo mejorcito que hay a nivel europeo. En la biomecánica del futbolista. Y en cómo afectan las diferentes superficies donde juega. Los viajes, el descanso. Todo eso. El clima, el ambiente. Estar cambiando de eso cada tres días afecta muchísimo. En fin. Este aumento de partidos hace que el sueldo de los futbolistas haya aumentado. Por ejemplo, Ronaldinho, Balón de Oro 2006, cobraba 8 millones de euros netos. Actualmente hay varios jugadores que llegan a ese sueldo. Evidentemente hay más jugadores que están en ese sueldo por encima. Pero a base de... Yo entiendo que jugando más, los jugadores ganen más. Pero estoy seguro que la gran mayoría de ellos... Seguro. Lo digo todos. Pero muchos estarían dispuestos a bajarse un poquito el sueldo. Y jugar menos partidos. Y después otra cosa. O sea, si tú concentras una muy buena oferta en menos partidos, que los campeonatos sean más atractivos y no haber tantos partidos basura que no valen para nada. Como estamos viendo en la Champions este año, que hay partidos que no tienen ningún... De verdad, el dínamo de Bratislava, el otro, no sé quién. Para poder llegar el Bayern, le mete nueve cosas de estas. Hemos visto en las dos primeras jornadas resultados abultados y escándalos. Si tú reduces todo eso, el dinero que vas a generar va a ser igual de importante. Porque los sponsors van a querer competir por aquella cota de pantalla. Y, hacedme caso, no habría tanta diferencia económica. No la habría. La publicidad estaría igual. Y lo que pasa es que estaría más compactado. Incluso a lo mejor sería mejor. No sé. Pero lo que está claro es que esto así no puede seguir. Dice el sindicato de aquí, el español, el FIPRO, el de David Aganzo, dice que un trabajador normal trabaja al cabo del año 60-65% de los 365 días. Bueno, pues el informe del sindicato aquí nacional dice que la temporada pasada señaló que muchos jugadores trabajaban el 88% de los 365 días al año. Bueno, a partir de 55 partidos el ritmo ya es brutal. No hay ningún jugador del Madrid durante cualquier temporada que no juegue un mínimo de 70. 70. Esa es la cifra, más o menos. Efectivamente, es una locura. Descansan un día a la semana muchas veces. Dos, como mucho. Veis que en los vestuarios cuando le dan dos días de descanso se vuelven locos. Trabajan todos los fines de semana, en fin. Sus vacaciones cada vez se acortan más. Es difícil ya que cojan un mes. Y así estamos. Y evidentemente eso repercute. Y así andamos con lesiones brutales en toda Europa y de toda índole. Y lesiones gravísimas. Vamos a ver si esta denuncia ante la Comisión Europea produce algún efecto. Y si no, yo entiendo que estos jugadores y estos sindicatos van a seguir empujando. Y hacen muy bien. Porque efectivamente, en eso estoy de acuerdo, la FIFA y la UEFA usan a los jugadores como les da la gana. Y usan a los clubes. Porque es perjudicial para los clubes. Tú no puedes coger a tu libre albedrío y el valor más importante que tiene un club, el activo más importante que tiene el club, que es el jugador, llevártelo. Esto es como si tú tienes una empresa, yo qué sé, de electricidad y tienes una plantilla de seis obreros. Y de repente llega, yo qué sé, el sindicato mayoritario de electricistas. Y una vez al mes te dice, oye, que te voy a llevar dos de los tuyos que me hacen falta para hacer aquí una mega obra de no sé cómo. Y como yo soy la entidad genérica y más grande, pues tú me los tienes que dejar. Y cuando te los devuelve, pues los jugadores no. Los electricistas llegan de hacer jornadas maratorianas. Y te dicen, bueno, pues yo ahora tengo que, lo que no he descansado, allí lo tengo que descansar aquí. Y eso va todo a tu cuenta corriente. Es un ejemplo, ¿no? No puede ser. Esto no puede seguir funcionando así. Y sobre todo para la salud. Habéis visto tanta lesión de cruzado y tantos problemas, como estamos viendo en los últimos años. Y que salga Ceferín diciendo que casi como que no tiene derecho a quejarse nadie. Porque un inepto como él y casi todos los que están allí en la UEFA, lo único que le interese es llenarse los bolsillos. Dice, no vaya a ser que esto se acabe temprano. Vamos a recoger lo máximo posible mientras podamos. A ver, la Unión Europea. A ver, la Unión Europea. Posición dominante. Como pasó con el tema de la UEFA. Leña. Ya está, hombre. Si queremos ver fútbol espectáculo y queremos ver los jugadores a su máximo nivel, los jugadores tienen que descansar y tienen que tener un calendario como Dios manda. Y el aficionado, por cierto, tiene que saber también cuándo juega su equipo, qué competiciones juegan, qué mes, en qué día y si puede ser a qué hora. Gracias por estar ahí. Nos vemos después a la noche en la carta de ajuste.